se ve riquísima los de compras les encanta así que ya están haciendo mis toquitos a veces les ponía enchubes nada más picolos se agarró sus brownies y trae diferentes carbón para la parrilla y mi camarita que me compré en rock y si me ven esa mamá rosa cambió la receta Acabé de mi ejercicio y esos pinitos pasos. ¡Los pollitos! ¡Los pollitos! Hola, buenos días, mi gente hermosa. ¿Cómo están? Bienvenidos otra vez a verme a mí y a mi familia, a mi tiradero, a mi casa. Este día de hoy es el día de domingo. Y pues como ya saben, ustedes en el video anterior que fue ayer sábado, nos dormimos bien tarde. Don Gringo estuvo vomitando un poquito más después de que me despedí de ustedes. Pero ahorita ya amaneció muy bien y ya no está, ya se fue. Se fue a jugar golf con los amigos, un amigo con el que siempre va. Y pues yo ya estoy aquí levantada desde las 8 y ando recogiendo un poquito alrededor de la casa. Disculpenme si me ven a huevonada o si me escuchan a huevonada. En verdad que no tengo ánimos ni de levantarme. Me quisiera estar acostada todo el día. Pero me voy a atrasar mucho si no empiezo temprano a hacer mis quieceres. Como ustedes saben, la cocina, ya fui a limpiar la cocina. Los trases, tenía unos poquitos de trases, ya están limpios. Y pues poco a poquito voy a organizar aquí alrededor de la casa y el cuarto. Todavía estoy con la cuestión de mis zapatos. Tengo mis zapatos en el closet por todos lados de regalón. Voy a ver cómo los organizo. Voy a ver si encuentro alguna manera de organizarlos para poderlos tener aquí. O si no se puede, voy a tenerlos que llevar al garage o al shop. Y a ver qué hago, no sé, es los zapatos como que me están estresando mucho. Y pues sí, aquí voy a andar alrededor de la casa. No sé si todo el día me quiero sentar a editar todo el día. Tengo el video de ayer, un video que tengo que poner en mi canal el otro con la Mari. Que grabamos ayer las copritas que hicimos en donde fuimos. Y pues quiero grabarlos el día de hoy estos dos videos. Ojalá Dios quiera, no se me atrase mucho para ponerlos. Y para que ustedes los puedan ver. Ya estoy haciendo mi cafecito y voy a comer menudo. Me sobró poquito del sábado que hice. Y me alcanza como para dos platitos chiquitos. Entonces es lo que voy a desayunar, almorzar o como se diga, con un café. Y Wayne todavía está dormido. Emily ya la escuché que está en su cuarto haciendo ruido. Pero Wayne todavía está dormido. Estaba bien cansado ayer. Se cansó bastante, pero al rato que se despierte, otra vez no para. Los niños así son. Se cansan un rato, se duermen, descansan y al rato están igual. Sí me alcanza como para dos platitos. Estoy con mi menudo. No estoy meneando y sí me alcanza como para dos platitos. Es este mi menudo nudito. Y al final le puse granito de pozole. Y estaba bien rico. Como que me gustó más así con granito que solo. Y me salió riquísimo. Gracias a Mamá Rosa que me dio la receta. Me dijo cómo hacerlo. Entonces Mamá Rosa, te copié y me salió igualito que a ti. Y aquí tengo mi cafecito también listo. No sé si me lo voy a tomar así negro o le voy a poner crema. Hay veces me lo tomo negro solamente. O hay veces le pongo cremita para que no esté tan fuerte. No sé. No sé cómo se me antoja. Es demasiado azúcar. Así. No mucha azúcar. Se me hace que le voy a echar crema. No sea tan negro. Y yo le echo esta crema. Que está bien buena. Poquita. Así. Otra meñadita. Ok. Y el café ya está listo. Ya me acabé mi menudito. Ah, estoy bien bueno. Me da ganas de echarme otro. Pero no. No. No me quiero sobrellenar así como exageradamente. Porque va a dar flojera. Así que con ese platito está más que suficiente. Me sobró todavía otro poquito más. Pero yo creo que ya no. Este ya no sé si me lo voy a comer otra vez al rato. Porque casi no. Es puro granito con poquita carnita. Pero casi no tiene ya mucha comida. Entonces. ¿Ahora qué voy a hacer? Estoy lavando. Estoy lavando. Ropa. Tengo dos canazos. Como quieran. Ay, perdón. Dos canazos de ropa que lavar. Y. Ay, no. No sé ni por dónde empezar. No sé si sentarme. Editar. O pararme. Y achachear. Ay, no sé en qué hacer. Mi vida es tan. Tan. Apurada. Tengo que lavar el baño también. Ay, me choca. Bueno, voy a empezar aquí por mi cuarto. Un poquitito. Y. Porque tengo ropa que hay que colgar. Y arreglar mi cama supuestamente yo. Más o menos. Y. Ya después. Me voy a brincar al baño. Porque sí. Necesito lavar ese baño. Les quiero presumir mi camarita. Que me compré en Rose. Ayer con la Mari. Está bien bonita. Nada más que creo que me hace falta limpiarla. O así es. No sé. Está bien bonita. La compré por 7 dólares. Y ya acabé de editar el video con la Mari de las compras. Así que cuando ustedes estén viendo este video. Ese video de las compritas con la Mari. Ya está en mi canal de belleza. Así que vaya. A ver. Ese video con la Marisa. Ya saben que nosotros. Bueno, al menos yo me divierto muchísimo haciendo videos con la Mari. No sabía que fuera tan divertido hacerlos. Y a ustedes también les gusta mucho ver a la Mari cuando hacemos compras. Y cuando hacemos estos videos de compras. Les encanta. Así que ya he visto que los ven bastantísimo. Y por favor denle like. Más likes a los videos que suba con la Mari. Para así subirles más videitos con la Marisa. Es domingo. Y tenemos la flojera al 100. Voy a ir a comprar algo de comer. Porque no tengo nada de ganas de comer. Como siempre. Pero hoy más. Ay, no sé. Digo a Mari que si comemos pizza. O comemos... No sé. Que se me antoja. A ver que ya que esté allá. En el restaurante. Ya que llegue. A ver que compramos. Don Gringo todavía no llega. Está jugando golf. Como les había dicho. Y pues entonces nada más estamos. Emily, Wayne y yo. Y Emily. Ajá. Y Emily le dije que viniera. Pero no quiso venir. Así que voy a comprar. Así que voy a comprar la comida. Pizza o lo que vaya a comprar. Y lo voy a traer para acá a la casa. Sí, güey. Ay, no puedo. Ok, papi. Ahorita voy. Este. Lo voy a traer acá a la casa. Para comer. Porque le dije a Emily. Salimos a comer. O voy a comprar algo y lo traigo a la casa. Y Emily dice. No, no quiero salir a ningún lado. Emily anda con una pinche huevonada también. No quiere salir a ningún lado. Y dice. Trae mami para acá. Yo no quiero ir. Y ella ya se quedó. ¿Qué dijo? Está. Ahí te vas a sentar. Ahí voy. Ahí voy. Ay, güey. Ok, déjame. Voy a abrochar a Wayne. Y la troca. El don gringo está atrás de mí. Pero sí puedo salir, yo creo. Sí, sí puedo salir. La reversa. Voy a cerrar la... ¿Cómo se llama esta? La caja. Para poderme salir. La reversa. Ay, este gringo dejó todo a la mitad. Vamos a andar bien pinche pedo anoche. Se echó una borrachera. Y vieron todos. Andábamos bien felices. Bien contentos. Mi suegra. Mi cuñado. O sea, no toman seguido. Pero cuando toman y para divertirnos y sanamente. O sea, también toman y no se vuelven locos y agresivos. No, nada de eso. Esa familia. ¿Sí me entienden? Quiero ir al gym, al gimnasio. Gimnasio. Ay, palabras que no me salen. Qué flojera. Quiero ir a hacer ejercicio al rato. Quiero ir a estar un rato aquí. Pero tengo una flojera que no creo que me vaya a poder levantar del sillón o de la cama o donde esté. Es que estoy lavando. Estoy lavando. Ya eché tres lavadoras. Y ya tengo la última ahorita. Que se está lavando. Y tengo que colgar ropa. Doblar ropa. Poner en los cojones. Bla, 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 bla. Ya saben. Ya saben el cuento. Y pues no tengo ganas de hacer nada. No sé. Como que la palabra domingo. Me entra hasta aquí al fondo de mi corazón. Ay, no sé. De verdad que yo no me estreso. No me rompo la cabeza de que tengo el pinche morón en la casa. No me importa. No me importa. A mí no me gusta preocuparme por tarucadas. Yo nada más vivo mi vida. Soy feliz. Y esté como esté mi día. No importa. ¿Sí me entienden? Hay que vivir la vida. Es el último. Como dicen. Hay que vivir el día como si fuera el último día. Y para mí es el último día. Cada minuto que va pasando. Se va terminando. Y ya no lo voy a volver a vivir. Entonces fuera preocupaciones. Fuera estresadas. No me importa que la gente diga. Ay, qué pinche mugreado. No me importa. O sea. Adiós. Ya me decidí lo que vamos a comer yo y la Emily. Ordené una pizza. Aquí en Sisi's Pizza. Una de pepperoni. Grande. Para ver si quieren un gringo al rato que quiera comer algo. Y yo me ordené una mediana. Con jamón. Piña. Y jalapeños. Como tipo hawaiana. Ay, esa me encanta. Y la más ordené dos. Y la voy a recoger a mí en 15 minutos. Entonces primero quiero ir a la Goodwill. A dejar unas bolsas que tengo aquí. En mi carro que tengo. Lo tengo lleno. Y después voy a agarrar de agua en su Happy Meal. Y ya. Me regreso a la casa a comer. A gusto. Qué rico. A echar loja. Ya llegué con las ricas, ricas pizzas. Y la Emily huevona aquí está. ¿Dónde estás, hija? Ahí está la Emily. Con su cobija. Y toda greñuda. Sabe que es domingo también. Su cuerpo lo sabe. Esta es la pizza de pepperoni. Las hacen bien buenas ahí. Y esta es la mía. Especialmente. Para mí. Ay, se ve riquísima. Estoy cocinando unos frijolitos con chorizo. Y ya los tengo aquí. Los frijoles cocidos de los güeritos. Y aquí tengo mi chorillazo. Mi chorinazo. Tengo dos tazos grandes. Con mucha cebollita. Y ahorita la voy a dar bien para después echarle los frijolitos. Y a Emily le gustan mucho los frijoles con chorizo. A ella los comía mucho con mamá rosa. Y le dije que iba a hacer el chorizo con frijoles. Y dice. Ay, no me gusta. Nada más los de mamá rosa. Así que. Le dije que son iguales como los de mamá rosa. O mejor. De cierto, mamá rosa. Los va a hacer buenísimos. Aquí tengo el chorizo. Ahorita lo voy a apachurrar. Para que se le salga todo. Ya sé. Parece que se ve mucha grasa. Pero. Creo que no es mucho. Aparte que. Los frijoles no tienen nada de grasa. Y aquí tengo mis frijoles güeros. Huele riquísimo. Huele riquísimo ese chorizo. No se le imaginan cuánto aroma tan bueno. Y este chorizo lo compré en Walmart. Creo que es el. Ay, no sé qué marca es. La mera verdad. Es los que vienen en paquetito. Y está bien bueno. Y tarán. Así quedaron mis frijolitos. Los frijolitos con longaniza. Están buenísimas. Con unas tostaditas se me antoja bastante. Estoy bien llena. Ahorita si no me echaba un plato con frijoles y tortillitas. Y quesito. Y chiles en vinagre. Pero estoy bien llena. Chingado. Mira conmigo esto mejor en el lugar de pizza. Miren todos los dulces que juntamos ayer cuando fuimos a pedir dulce a Laguna. Es una fulsota. Oh, Dios mío. Lo bueno que a Wayne no le gustan los dulces. La única es a Emily. Pero a Wayne no te come ningún dulce de aquí. Ninguno. Más que estas, yo creo. O no, estas no. Estas. ¿Cuál están? Estas chiquititas. Estas sí se las come. Pero lo demás no toma ningún dulce de estos. Mr. Papa. Mr. Papacito. Pinche Emily. Mira lo que hizo Emily con mi cama. Papacito. ¿Qué estás haciendo? Vamos ahorita a Sans. Nada más que mi Mr. Gringo. Se paró aquí la gazonería porque había un señor en la calle ahorita que veníamos en el freeway. Y le empezó a dar como movimientos de mano, ¿verdad? Y tenía como que se quedó sin gas. No sé. Pero era un señor. Y le dijo que se había quedado sin gas. Y que pues, que no quería dinero. Que quería gas. Entonces pues le dijo que mi Mr. Gringo no le iba a subir a la troca. Como quiera hay desconfianza. No lo conocemos. Y él le dijo que él podía llevarle un poquito de gas. Así que venimos aquí la gazonería. Y le va a llevar gas. Y le dijo al señor, es que no tengo dinero. Como quiere decir, no sé. No sé qué será. Como que le estaba pidiendo para gas a lo mejor también. Dice que no tengo dinero. Pero yo trabajo aquí. Le dijo cuál es su trabajo. Dice yo mañana te pago lo de tu gas. Y dime dónde te veo y yo te lo pago. Entonces, como quiera, él le va a llevar gas. Y ya el señor si quiere pagarle o no quiere pagarle. Como quiera, pues, no importa. Y fue a comprar una, ¿cómo se llama? Un contenedor para llevar la gasolina. Y creo que sí lo consiguió. No sé. Oh, sí, sí lo consiguió. Ahí te está echando el gas ahí. Le va a llevar un poquito de gas. Porque está el señor ahí. Dice que ya tiene horas parado. Ahí a la orilla del freeway. Y a todo el mundo le está haciendo con las manos para que se paren y lo ayuden. Pero que ya tiene como cuatro horas y que nadie se ha parado. Él es el primero que se ha parado. Y qué triste, ¿verdad? Pobre señor. Cuatro horas. Y ya está bien rojo y sudado. Y hasta la camisa se quitó el pobrecillo. Está que está caliente. Está bonito este. Pero no hay para el 7 Plus. Este es transparente nada más. Este está bonito, pero tampoco hay para el 7 Plus. No, casi no hay para el 7 Plus. Hay más para el 6 Plus. Mira que este está bonito también. Pero es para... No, no hay. Esca, papacita. Este gringo es bien coqueto, miren. Y luego dice que por qué lo... ¡Ay, ve! ¡Está! ¡Está fe! Y luego dice que por qué le hacen ojito a las muchachas. Voy a agarrar mis bagels. ¡Ay, esos están bien buenos también! Antes los comía estos muchos. Son de... Tienen como muchas semillas, pero me gustan más los de pasitas con canela. ¡Ay, esos están bien buenos! Ya te echaste una... ¿Qué es eso? Brownies. Comprar pollo. ¡Ay, ve! La pollita. Juanito. ¿Cómo? La pollita. La pega. Wayne dice así, la pollita con Juanito. 1.98 está igual el precio como en Walmart. El precio es el mismo que en Walmart. ¿Qué es eso? Don Gringo quiere cocinar steaks para la cena. Su platillo favorito. Quiero probar el caramelo. ¿Qué es eso? Él parece joven. Pero yo como, ¡Dang! Mi esposa hace a mí parecer joven. ¿Puedo probar el caramelo, por favor? Sí, ma'am. Voy a probar el caramelo a ver cómo está. ¡Oh, se ve rico! ¡Thank you! ¡Oh, you're welcome! ¡You enjoy! Ahora voy a probar esto que no sé qué es. Raviolis con no sé qué. Miren, para la dieta de Don Gringo. Se agarró sus brownies y trae diferentes sabores. ¡Mmm, se ven bien ricos! Por eso me gusta venir con Don Gringo porque él a lo que viene no se para ni un ratito. Él nada más está escogiendo todo. Y ahí trae el carrito lleno. ¿Estás listo? Estoy haciendo fila para los cupcakes. ¡Ahh! 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 Puedo venir todo el día a comer snacks y regresarme a la casa bien llena! Pero hoy ahora tuvieron muchísimos snacks. Tuvieron como 10 mesas puestas por todos lados. Y digo, corro por aquí, corro por allá, no sé ni cuál agarrar. Eso está bueno. ¡Mmm! Pero vi un yogur que estaba delicioso. Y no lo tenían en el refri. Estaba bien bueno. Mi St Gringo nada más mueve la cabeza de que me ve de correr de un lado para otro probando los snacks. Y lo voy a esperar. ¡Vuelvo! 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 ¡Vuelve! y nada más aprovecho y empieza a mover el booty así lo voy a mover para el video me gusta venir con mi papacito porque él es el que está cargue y cargue él está de cargador empacando, comprando y echando todo el carro y yo nada más estoy como de señorita bonita y todo lo ordena perfectamente quiere que los chiles vayan con los chiles los tomates con los tomates y si yo pongo algo mal puesto como se encabrita dice eso no va junto mira y aquí trae todas las carnes juntas y yo no, yo nada más lo aviento como se vaya y él no bien organizado el muchacho y luego me regaño compremos estos rollos porque el paquete estaba estaba abierto y todos los rollos estaban por todos lados y era el último paquete nadie lo quería agarrar y nosotros los trajimos así y estaban los rollos completos nada más que eso estaba abierta y es el más barato por eso ya no había más y también lleva el carrito o sea que yo estoy como la princesa yo vengo como la princesa voy a tener que invitar al papacito más seguido compramos estas aguas que tienen coco y tienen diferentes sabores tienen este es coco con lima y hay coco con fresa coco con con unas blueberries creo está bien bueno no está nada de dulce sabía a coco y sabía a limón pero no está nada de dulce está rico mañana no no es cierto venimos a Jondi para comprar ¿cómo se llama? carbón para la parrilla ahorita que vamos a hacer de comer y quiero la carpeta para la sala está bien bonita pero yo me la quiero traer ya ahorita y dice que para el fin de semana me gustó mucho porque le va a combinar bien a mi sala así al juego de la sala al color de la sala a ver si lo convenzco ahorita que me la compre no va a querer ay está todo de navidad qué hermosos pinitos por todos lados noche de paz ay están bien bonitas todo de navidad las luces es cuando tenemos que aprovechar para comprar luces para poner en el cuarto de adorno porque solamente en esta temporada de navidad las ponen y después las quitan y luego como yo que andaba buscando las luces cuando no era navidad y no las encontraba por un comprado ay cuántas lucecitas me gusta pero no me gusta poner los sabores este green gusta comprar el carbón para la parrilla aquí están las carpetas que quiero están bien grandes están bien bonitas y esta es la que quiero esta de acá esta azulita es el color que me gusta o esta gris también está bonita creo esta qué es esta debe tener como un diseño yo creo en medio no tiene las mismas como hojitas me gusta más esta esta está bonita pero no sé si la tengan disponible porque creo que son para que las busques y la compres oh no oh 200 esa mejor ni la tienen no la tienen ahí ay está bien acolchonada no esa no se puede aspirar jamás está bien acolchonada muy gruesa caben en todas las carpetas Mr. Gringo quería carpeta en la sala pero ay no es muy difícil de mantener una carpeta y peor que vivimos en un rancho con mucha tierra afuera terracería si me entienden o sea se mete muchísimo polvo y ay no 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 y luego se apesta a polvo se apesta en las carpetas bien feo por eso mejor piso y ponemos una ¿cómo se llama? una carpeta abajo ¿este qué? ¿lo sabe? ¿lo sabe? They don't have it they don't have it les digo les digo no la tienen no la tienen tenía que ser porque es la más bonita ya llegamos y vi algunos animalitos preciosos por aquí que son ay mis dogitis ¿qué están haciendo mis dogitis? ay qué hermosos picos come on dogitis ahora la parte divertida bajar todo este mugrero me choca ay ni moda a la joda no hay quien ahí te voy a mandar a Emil también que haga algo la pinche huevona buenas noches ya nos vamos a la calle de noche son las siete y media bueno no esta noche lo que pasa que se hace oscuro ya bien temprano voy a ir al gimnasio quiero ir porque ay no me siento bien mal de que no he ido no recuerdo que día fui y luego mañana no voy a poder ir tampoco porque Mr. Gringo no trabaja yo no trabajo y vamos a hacer algunas cosas mañana les muestro que vamos a hacer voy a estar grabando y no voy a tener tiempo de ir mañana solamente que vaya en la noche pero no sé entonces voy a aprovechar de ir ahorita y tengo ganas y como que quería y no quería y luego ay no lo sé pero dije mejor quiero ir y ahorita voy para allá voy a quedarme haciendo como una hora de perdida para no no sentirme de que no hice nada en toda la semana quería ir a correr pero mis planes no me salen cuando quiero planear algo y esa semana estuve bien ocupada oh es que sí esa semana estuve bien ocupada con la cita de mi licencia con los niños en la escuela tuve citas de la escuela había conferencia de padres de la escuela para Emily y para Wayne entonces andaba pero en verdad que bien bien ocupadísima ay Dios me bajan el aire y por eso no pude en todas las semanas pero bueno para allá voy y Mr. Grigo se quedó cocinando me dijo quédate a comer no vas a comer le digo ay es que no quiero echarme nada en la panza pesado porque si como olvídense jamás me levanto y está haciendo unas steaks en la parrilla por las que compramos en Sam's y las está cocinando ahorita pero bien tarde es que carne esta noche como que no dije que me la hiciera y mañana chánsamela como mañana mejor entonces para allá voy a hacer ejercicio un ratito y ahorita nos vemos ya que salga ya acabé de mi ejercicio y eso fue solamente una hora pero estuvo bien como quiera de nada de algo y nada pues salgo y ya me voy porque voy a pasar ay Dios me anda chingando en la puerta voy a pasar a Walma porque el Mr. Grigo me habló que quiere nieve y le dije agarra en Sam's pero como nos íbamos a parar en Home Depot dijo no es que se va a deshacer se lo dejamos en el carro y luego en Sam's no hay bolsas como en Walmart que puedes meter la nieve Dios estoy desoleada entonces voy a agarrar su nieve a Walmart no sé que nieve quiere yo también quiero nieve desde la otra vez tenía ganas de nieve de vainilla a mi me encanta la nieve de vainilla y el otro día traía el antojo y quería nieve de vainilla pero no teníamos teníamos cookies and cream algo así pero me gusta más la de vainilla creo que me la iba a comer con un pedacito de pasta de chocolate y y se me antojó también voy a conectar mi celular porque casi no tengo pila y me dijo que le hablara cuando estuviera en Walmart para este para decirme qué sabor quiere ay mi Dios ok estás conectado si estás cargando ok vámonos a traer lleve a Walmart lo bueno que esta Walmart no cierra para nada día y noche minuto segundo está abierta esa tienda qué bueno porque hay unas tiendas Walmart que no son 24 horas y hay unas que cierran a medianoche pero esta está todo el tiempo abierta me encanta me encanta que sea así ay Dios estoy cansada estoy cansada pero me siento bien entonces no hay problema ya pasé por la nieve de Mr. Gringo y le digo por teléfono que estás preñado que jodidos porque tienes tanto antojos cuando fuimos a Sam's a Sam's si se compró una jarra una si una jarra llena de picos de los granotes esos pepinos pepinillos que vienen así en jarra se compró no bien nada digo que estás preñado que jodidos y dice si y ya le llevo su nieve llevo de vainilla con chocolate mitad y mitad y llevo una que se llama ¿cómo se llama? butter pecan no sé cómo se llama y llevo pan para hacerme unos sándwiches con frijoles es lo que se me antojó ahorita es lo que me voy a hacer y voy a venderlos para que me vean ¿y qué más llevo? y más cositas y llevo unas abritas con limón y con salsa valentina para mañana y mi dieta ya saben mi dieta ustedes ay no pero ahorita nos vemos ya me estoy haciendo mis frijoles y huelen ay riquísimo frijoles con chorizo y me estoy haciendo un sándwich ya le puse mayonesa mexicana la de Matt Cormie y le voy a echar jalapeños y mayonesa y los frijoles que rico ya tengo mi pan con la mayonesa donde está la cuchara aquí está le voy a echar mis frijoles los calenté los calenté un poquito en el margarine voy a poner aquí oh my goodness eso me recuerda mucho cuando iba a la escuela que hacían las tortas así como frijolitos de estos o a veces ni les ponían chorizo nada más frijoles pero y le echaban verdura crema chiles y es lo que me recuerda las tortas que vendían en la escuela hacían tortas de jamón también tortas de frijoles y vamos a ir a lo mejor con hambre todo está bueno con hambre ok voy a echar jalapeños y los tengo en esta jarra de pepinillos porque compro de lata y no sé dónde ponerlos ay Dios mío se me va a caer voy a echar muchos chilitos el juguito se me está cayendo y le voy a echar el queso apestoso dice Emily Stinky Feet cheese le voy a echar de este queso parmesano así y voy a cerrar el sándwich y ya está aquí está mi sándwich mexicano mi papacito ya se comió su nieve yo que está panzón baby estás esperando un hijo no sé cállate platillo número dos este elote era de Emily pero no lo quiso la mendiga y me lo voy a echar yo por culpa de Emily pero le puse mayonesa y quesito riquísimo chau chau ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!